Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte O es en tu viña y yo quiero que la vayas Solo adorémoslo, solo cantémosle con todo nuestro corazón Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte O es en tu viña y yo quiero que la vayas Que obra milagro por tu santo evangelio Por todo el mundo yo quiero predicar Y obra milagro por tu santo evangelio Por todo el mundo yo quiero predicar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia Y pura, y coronado, Señor, yo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Solo dígale al amado, ayúdame a servirte Yo quiero presentarte Yo quiero presentarte mi trabajo limpia Libia y pula, y pura, y pura, ni apropia Y adoro, por favor Y adoro, por favor Y adoro, por favor mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Que obra milagro por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo, dale que creer Que obra milagro por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo, dale que creer Al terminar, Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Solo adórale, solo adórale, solo adórale Solo diga y le presentaré, papito Hazle un hombre valiente, dile Te necesitamos, Jesús Te necesitamos, presión Solo digale al Espíritu Santo que estoy, Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!